Con Ricardo Rodríguez lo decíamos, a 72 horas de que un nuevo candidato por el partido justicialista se mostrara en público y dijese voy a competir, ¿cómo están las negociaciones para mostrar la unificación del partido? Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Hay arduas negociaciones realmente, se está buscando por todos lados la unidad del peronismo en la provincia de Mendoza. Ellos entienden que la unidad les puede dar alguna posibilidad aún más de obtener una victoria en los comicios del mes de septiembre. Recuerden ustedes que las PASO se van a hacer en el mes de junio, el 9 de junio y las generales el 29 de septiembre. Por lo tanto, el peronismo hoy está totalmente abocado a buscar una fórmula de unidad. Si no se alcanza esa unidad, bueno, habrá entonces una interna en la primaria abierta, simultánea y obligatoria para decidir quién puede ser. Si Alejandro Bermejo por un lado o Anabel Fernández Agasti por el otro. Recordemos, Bermejo pertenece al partido justicialista, mientras que Anabel Fernández Agasti es de unidad ciudadana. Difícil por allí de confluir en algunos puntos, sobre todo en la estrategia en común. La idea es tratar de caminar juntos, dijo en alguna oportunidad alguno de los referentes, en particular de los dos sectores. Tienen diálogo, ¿eh? Agasti con Bermejo. Pero, obviamente, ahora hay que tratar de unir todo lo que está por debajo de ellos. Hoy estuvimos con ellos y esto es parte de lo que hablan respecto de la posible unidad. La senadora nacional Anabel Fernández Agasti ratificó su precandidatura a gobernadora y aseguró que está dispuesta a dar pelea con el también precandidato por el PJ, Alejandro Bermejo. La idea es caminar en conjunto con toda la oposición. Por ahora no hay un acercamiento de ese tenor, digamos, ni propuestas claras de un lugar a otro. La referente de unidad ciudadana aseguró que quiere transformar la provincia para darle una mejor calidad de vida a los mendocinos y si para eso es necesario unirse con la oposición, está dispuesta a hacerlo. Lo que nos pide la gente en la calle es que nos unamos para que termine el gobierno de Cambiemos el 9 de diciembre porque realmente la gente la está pasando muy mal. Y bueno, estamos de a poco caminando y conociendo cuál es la visión que nosotros tenemos acerca de Mendoza. Bajo el lema Construyendo Futuro, el intendente de Maipú, Alejandro Bermejo, también lanzó su precandidatura para ser gobernador de Mendoza. Hoy tomando este nuevo desafío con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con la responsabilidad que amerita esta precandidatura, pero bueno, lo vamos a hacer en el conjunto de hombres y mujeres de nuestra provincia. No descarta trabajar junto a Anabel Fernández Agasti, aunque reconoce que es necesario dar en el justicialismo la discusión interna para intentar dar la unidad. Y una vez concluido el diagnóstico, elaboró una propuesta que creo que tiene que ser la banderada de lo que le vayamos a ofrecer a los mendocinos y no que sea Anabel o que sea Alejandro, creo que indistinto. Y creo que la prioridad es lo colectivo y el tratar de resolver los problemas de los mendocinos. En el caso de resultar electo, el jefe comunal aseguró que trabajará para sacar a la provincia adelante. Le preocupa el tema económico y la falta de viviendas. En educación revisará el ítem aula, aunque asegura que no dará marcha atrás. La verdad que es un panorama y un escenario bastante complejo, así que creo que en un esquema de austeridad, de orden administrativo, de ordenamiento fiscal, el ABC de la administración pública. Hay que seguir a trabajar y generar propuestas que después que tengamos el diagnóstico, obviamente, nos vamos a poner rápidamente a elaborar las propuestas.